Bueno, vamos a seguir con el programa. La tengo a Mary Rosenmutter, artista. Como dice su Instagram, Glass Artist. ¿Qué haces, Mary? ¿Cómo andás? Soy Macu. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este día tan lindo? Qué, ¿no? Qué semanita, ¿no? De frío y de lluvia, todo, ¿no? Completita. Sí, divina, divina. Bueno, hoy le decía a un hijo mío que estos días son muy... para estar tranqui, pensando tranquilos. Así que, bueno, hay que estar ahí en una Argentina que está complicada. Estos días dan para estar más tranquilo con uno y quedarse más quietos, ¿no? Sí, y vos sabés que a los artistas es como que este tipo de clima nos viene bien porque es como muy introspectivo. Te mete para adentro y te da para reflexionar, pensar, crear, ¿no? Como que los días lindos nos gustan a todos y todos nos ponemos de buen humor. Pero cuando el día está así medio lluvioso, medio tristón, hay que sacar las propias herramientas de uno para salir adelante y ver cómo uno se las rebusca para estar bien. Así que nada, es como un gran desafío para todos, ¿no? Con todo esto que está pasando y bueno, siga para adelante. Ahora si querés hablamos un poquito de la vida en general, pero sí, totalmente, coincido con lo que estás diciendo. Eso sí. Mirá, hace muchos años me invitaron a volar a Finlandia. Fuimos con mi hermano y mi cameraman. De ahí nos fuimos a Estocolmo después. Y una mañana, no sé cómo, me estoy acordando y cada vez que veo tus obras me acuerdo, nos llevaron una mañana desierta, te diría que un domingo, a un lugar como una especie de galpón. Yo creo que era en Estocolmo y no en Finlandia. En donde trabajaban el vidrio. Soplando y eso. ¿Te suena toda esa historia? Ay, sí, divino. Yo estuve en Venecia, en Murano, que es una de las islas, y ahí se sopla el vidrio y hice un curso con uno de los maestros que a mí me encanta, que era, bueno, un discípulo de Lino Tagliapetia, donde vos ibas con tu proyecto y podías entrar en esos hornos divinos con un cristal único, porque en Italia tienen unos pigmentos y una calidad de vidrio superior a que en cualquier lado, por algo también el vidrio de Murano es tan famoso y es tan codiciado, ¿no? Como que tienen unos colores únicos, únicos. Y lo que pasa ahí adentro es mágico, porque entras con el archa, que es ese palo largo que se mete adentro, pero empezás a revolver desde esa bola de fuego que se te derrite, entonces tenés que tener como el timing perfecto para que quede y no se vaya derritiendo y a su vez no se endurezca del todo, porque si no, no puede tomar forma, entonces es como una danza que uno hace con la materia para que vaya tomando la forma, ¿no? Y a su vez también no quemarte y agarrar la herramienta exacta como para tirarle con las pinzas e ir sacándole los brazos o ir soplando con el cauce justo, con el caudal perfecto para que no estalle la gran bola de vidrio que estás haciendo. Es muy interesante, es como una danza que se genera entre el vidrio y el artista, en el cual el límite siempre está ahí al borde. Entre que se te derrite, se te rompe, te quemás, hay que cuidar muchas variables. Sí, qué fantástico lo que decís. Después te voy a preguntar sobre el vidrio desde que no hay hasta que hay, pero de todo ese proceso, pero es tan bello muchas veces. Mira, el otro día miraba, te voy a decir una pavada, pero me habían invitado a un asado, unos amigos, aparte muy divertido, y al final estaban tomando whisky. Digo estaban porque yo tenía que manejar y no podía tomar. Y sacaron para tomar el whisky unos vasos tan lindos, y uno cuando ve el vaso también, o sea, vos haces obras de arte con vidrio, pero un vaso lindo también es incluso una obra de arte, es algo bellísimo, los hacen cada vez más lindos. No sé si has reparado en eso. Sí, porque últimamente se están tomando también el trabajo de generar así en producción limitada, porque son como one of a kind, de hecho uno por uno, y vos podés diseñar tu línea de vidrio. O sea, hay algunas fábricas de vidrio que te permiten ir, y junto con el maestro que está ahí en el horno, vos poder diseñar con tus colores los formatos de los vasos que querés tener para tu casa. Ah, mirá. Que también después de que, una vez que los hacen, requiere de un proceso de pulido, porque si no te estarías lastimando la boca cada vez que apoyás el vaso sobre los labios. Claro. Que vos podías diseñar tus vasos, ¿no? Que es súper interesante. Sí, totalmente. Contame el proceso del vidrio, y te agrego la pregunta, ¿cómo viene? O sea, hemos hablado dos o tres veces con vos, Mary, pero ¿cómo viene ese amor tuyo y ese trabajo en el arte con el vidrio? ¿De dónde salió todo eso? Y mirá, yo siempre pinté, y fui un amante del arte, de la pintura, estudié con Felipe Noé, con Kenneth Campbell también. ¡Guau! Tuve la suerte de ser guiada por maestros buenísimos, buenísimos, porque hoy los ves y decís, guau, no sé, Yuyo Noé, con la edad que tiene, y sigue produciendo, y sigue con ganas, y sigue creando, y siempre con su esencia, ¿no? Como que siempre se reconoce su obra a través de los años, que eso me parece magnífico. Y bueno, de tanto pintar, 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 una vez estaba haciendo un curso de restauración de dorado a la hoja, y veo que daban clases de vidrio soplado. Y me anoté, me metí en el curso, y enseguida estaba yo con un soplete y unas varillitas de vidrio, haciendo cosas chiquitas, ¿no? Como unas bailarinas en vidrio, después hacía como si fueran unas casas en varillitas de vidrio, todo como un trabajo microscópico de operario japonés, porque era chino, como tejer con dos varillas de vidrio una trama que terminaba siendo un mundo lleno de tramas, y como si fuera un panal de abejas, y me apasionó. Ahí agarré, me puse mi tanque de oxígeno en el escritorio, en casa, en las varillitas, y era como que empezás, y el tiempo no pasa, se detiene, y querés crear más cosas, y ponerle colores, e inventar, y después ese formato de soplete y pequeña varilla me quedó como chico, y quería hacer cosas más grandes, entonces un día soñé con querer hacer Alicia en el País de las Maravillas, y así fue como hice una muestra en el Centro Cultural Recoleta, con una instalación de 30 hojas de 2 metros por 2, que caían desde el techo, y abajo había como un gran espejo de agua, de un espejo que tenía gotas de rocío gigantes, mariposas, vaquitas de San Antonio, todo en una escala mega, y un tanque de luz que iba dando vueltas y te daba la sensación de las cuatro estaciones, se ponía todo amarillo, todo colorado, todo azul, y era como muy kinestéxico, porque veías la obra y te daba como ganas de ir a través, esa sensación de atravesar, y eso es lo que me pasó con el vidrio, porque la pintura es como 2D, la mirá, ahí está, la escultura la podés rodear y la vas observando en diferentes ángulos, en cambio el vidrio lo podés atravesar, y esa es la sensación que me gustó, porque a las personas uno las atraviesa, y a esta obra vos también la podés atravesar, la podés incorporar, y esa sensación de transparencia me encantó. Qué interesante, y después te iba a preguntar, no sé si voy a tener tiempo, sobre qué pasó con la pintura, pero estoy viendo en tu Instagram, Rosenmutter Mari, esos últimos posteos que hiciste, que me encantan, tipo árboles, qué son esas obras, en una se llama Echando Raíces, y la otra se llama Karma y Resurrección, pero son parecidas, muy coloridas aparte. Sí, es una especie de árbol de la vida, del entramado mismo que tenemos los seres humanos, como que vamos tejiendo y creciendo y conectándonos y echando raíces, y haciendo sinapsis con otras personas, y esa sensación de crecimiento desde abajo hacia arriba, me pareció como que era súper interesante. Y generalmente uno lo hace con un otro, ¿no? Con un amigo, una pareja. Ahí en ese llamado telefónico nos das a entender que vos combinás, y te iba a preguntar esto como última cosa, tu actividad artística con tu actividad empresaria, por ahí capaz que estás trabajando y estás también atendiendo, ¿no? Tus clientes o tus cosas, tu actividad privada. Sí, estoy acá en la oficina, me descubriste, me quise cortar rápido, viste, como que no tengo tiempo. No, no, pero te iba a preguntar, no tengo tiempo, pero sos la hija de Felipe, Felipe es un gran empresario, y bueno, me imagino que además de artista, estás trabajando también muy activamente en todas las actividades familiares. Sí, la empresa de la música, bueno, Pro Música nos acompaña hace un montón desde la época de mi abuelo, así que es lo que también nos ayuda a mantener unidos a la familia, porque está papá, mis hermanos, y es lindo, viste, verte todos los días y estar juntos. Qué lindo, qué envidia. Mandale saludos a mi vecino Felipe, porque vivimos muy cerca, así que quiero que le mandes un saludo, que le digas que hablamos. Y te hago la última pregunta que tiene que ver con dónde se pueden ver tus obras, además de en tu Instagram, que es rosenmuttermary. ¿Estás pensando en exhibir o algo? Sí, mira, justamente lo estamos dejando para el año que viene, porque, bueno, este año es como que hay mucha cosa, ¿no? Mucha revolución. Sí, se viene una pesada ahora. Así que, el año que viene voy a hacer una muestra, que obviamente vas a estar invitadísimo, en un edificio muy lindo que hay en Microcentro, que es una vista 360, es de un piso 25, que vas a ver el Teatro Colón, vas a ver el... Qué lindo, ¿ese es el edificio donde está Pro Música? No, no, no es el edificio de Pro Música, es el edificio de Marisa Coisman, que es una gran amiga, que vamos a armar toda una movida de arte ahí, así que va a ser muy interesante, vamos a convocar también a otros artistas para, nada, me parece que está bueno esto de convivir con otros medios y otros artes y unir fuerzas para comunicar, que es de hecho de lo que se trata, ¿no? De comunicar el arte y de desconectar y conectar con otras cosas que hacen bien al alma. Absolutamente. Mary, te mando un beso, voy a estar encantado de ir, por supuesto, y como siempre, felicitaciones, me encanta lo que haces. Bueno, muchísimas gracias, Maco, siempre ahí apoyando el arte, me encanta. Bueno, y el año que viene estaremos ahí en la muestra. Totalmente, te mando un beso, saludos ahí a la familia y felicitaciones por lo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias, te mando un gran cariño y, bueno, nos estamos viendo pronto. Adiós, muchas gracias. Adiós, gracias. Mary Rosenmutter, si la querés seguir, es Rosenmutter con Z, Mary, o Mari, perdón, Mari. Rosenmutter con Z, Mari. Y volvemos enseguida con Sofía Snaidero, que tiene una churrería en Funes, que hay una familia que son sus clientes, unos tal Messi. Sí.